Bastante ha pasado desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma electoral para sustituir al INE. Con esta reforma, el mandatario prevé que se terminen los fraudes electorales. Sin embargo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, cree que el sistema electoral no debe lastimarse, ya que afectaría los derechos políticos. Bajo esta idea, la Confederación Patronal de la República Mexicana se sumó a la defensa del INE e hizo un llamado a movilizarse para defender la democracia y la autonomía del organismo electoral. Ante esto, AMLO calificó a sus adversarios de hipócritas y clasistas e invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar de que la reforma hará que el gobierno sea una dictadura. El pasado jueves, durante su conferencia mañanera, llamó cretinos a los intelectuales orgánicos que avalaron fraudes electorales y ahora saltan en defensa de la democracia. Esta marcha es impulsada por el Frente Cívico Nacional, organizaciones civiles, empresarios, activistas y partidos de oposición. ¿Tú qué opinas de esta marcha?